Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Frase célebre del Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Buenos días a todos los presentes, compañeros alumnos, queridos profesores y público en general. Mi nombre es Camila Cortés Tamay y vengo en representación de la Escuela Primaria Estanca, Cancún, Quintana Roo, Distrito 2. Mi tema es el acoso escolar. Todos los días en nuestras aulas o patios escolares, lejos de la mira de los profesores, los alumnos practican el maltrato escolar, o más bien conocido como acoso escolar, o en inglés, bullying. El acoso escolar consiste en un maltrato o intimidación hacia otra persona, ya que casi siempre es lejos de la mirada de los adultos. Esto es con el fin de intimidarlos y hacerlos sentir mal, verbalmente, físicamente o social. Un ejemplo, compañeros, cuando nosotros atacamos a otra persona por su forma de vestir, por su forma de ser o su físico, si es negro, blanco, alto, bajo, gordo o flaco. El acoso escolar ha incrementado, pero también sigue pasando desapercibido, porque algunas personas lo toman como cosas de niños. Ya que la realidad no es así, es completamente diferente, ya que la víctima sufre de estos abusos. Existe un bloqueo. Este comienza cuando a la víctima lo dejan de hablar o no lo incluyen en las actividades grupales. Un claro ejemplo de esto es cuando a la víctima no le cuyen en el equipo de fútbol o básquetbol por su físico, o le aplican la ley del hielo. El hostigamiento y acoso psicológico comienza cuando se burlan de su físico. Un claro ejemplo de esto son los apodos. Cuando nosotros obligamos a un compañero a hacerlo contra su voluntad, se está manifestando el acoso escolar. O lo obligamos a hacer acciones vergonzadas como besar el piso, limpiar los zapatos de otros o incluso darle su desayuno para que lo dejen de molestar. La prevención del acoso escolar está en los padres, enseñándoles valores y principios morales a sus hijos. La base del éxito está en los padres de familia apoyados por los profesores de la escuela. Por eso digamos, alto al acoso escolar, alto al maltrato, tengamos respeto a educación y en especial valores. Gracias.